Hola. En este video habrán 10 minijuegos representados por estas 10 cajas misteriosas de Minecraft. Cada vez que gane un juego, será una oportunidad de que me toque la pieza de oro real, que si me llega a salir, ganaré este desafío. Ok chicos, acá estamos antes de jugar el primer minijuego. Pero antes, les quería mostrar lo que tenemos para abrir hoy en el mejor de los casos. Seguro van a ser menos de las que vemos, pero eso lo vamos a comprobar en un ratito. Ok chicos, ya estamos acá en Minecraft y vamos a jugar al primer minijuego de todos. Obviamente, como quiero ganar, voy a ir primero al que más me sé, el TNT Run. Así que le damos por aquí y a ver qué mapa me toca, por favor, que sea uno amplio. Ay no, este no me gusta mucho. Pero bueno, ya fue, lo vamos a jugar igual. Lo difícil de este reto no va a ser ganar, porque tarde o temprano lo podría llegar a ser. La cosa es que tengo que ganar en la primera partida, eso no es difícil. Y bueno, yo me considero un tanto bueno en el TNT Run, pero hay veces que sale mal. Ya empezamos por aquí, vamos a dar un par de vueltas, a ver si podemos llegar a ganar. Está como un poco laiada la gente, no sé si soy yo, si son ellos, o mi internet, o lo que sea. Igual Hypixel siempre me anda como un poco mal, no sé por qué. Vamos por aquí, acá, y vamos a caer en un lugar seguro que va a ser este. Yo creo que en este piso me puedo mantener un tiempo bastante prolongado. Es que este es un mapa para 24 personas y ya quedan 19 vivos. Ah no, 18, ya se van cayendo. Pasamos por aquí, por acá, pasamos por allá, hacemos así, por acá y listo. Creo que estoy bastante encendido en comparación a otras veces, porque he jugado a este minijuego. Y hay veces que después de no tocar tanto el Minecraft, como lo es este caso, estoy bastante apagado. Pero veo que estoy bastante bien, así que genial. Seguimos en el segundo piso, el primer piso solamente era de prueba, porque bueno, tiene muy pocos bloques. Y ya cayeron un montón de personas. Vamos a seguir esperando a sobrevivir en este piso, total le quedan muchísimos bloques aún. Hacemos así, creo que casi me caigo, pero no pasa nada. Seguimos vivo, apreté un doble salto y creo que me quedan dobles saltos. Por este lado, por este también, hacemos así, por acá, perfecto. Todavía me siguen quedando bloques y quedan 6 vivos. Excelente, me encanta jugar el TNT Rank como primer minijuego, porque es el en que más confianza me tengo. Y si yo a ganar esto primero, voy a tener más confianza para los siguientes. Quedan 3 vivos todavía, quedan 3 vivos y yo estoy en el segundo piso, lo cual es bastante, bastante bueno. A ver si podemos sobrevivir hasta que queden 2 vivos y poder caer en un piso más seguro, porque este ya está bastante consumido, vamos a caer en este de abajo y yo creo que hay una persona, ¿no? Quedan todavía 3 vivos, pero acá quedan muchísimos bloques, me gusta eso. Voy a intentar mantenerme en el medio la mayor cantidad de tiempo posible. Yendo por aquí, yendo por acá, vamos por este lado. Me queda el piso de abajo y otro más. Ah, me queda otro más. Bueno, esto da para rato. Pero bueno, he tenido partida de 10 minutos, así que esto tranquilamente puede durar 10 minutos. Quedan 2 jugadores vivos, pero uno está abajo mío, lo cual es un poco alarmante. A ver, hacemos... ¡Oh! ¡Gané! ¡Chicos! ¡Gané! ¡Excelente! En primer lugar yo, le gané un VIP y a uno que tiene nombre de celeste. ¡Buenísimo! Bueno, vamos a abrir la primera caja. Ok, chicos, llegó la hora de abrir la primera caja. ¿Y saben lo que me gusta de esta? Es que nunca abrimos una en el canal. Por esta cámara que tengo por acá, van a ver bien, pero bien lo que estoy viendo con mis ojos. Por este lado se ve maravilloso. El tema, fíjense, la posición en la que estoy yo. Estoy como medio doblado, pero bueno, todo es para que se vea bien a cámara. Esta que tengo por acá va a servir más que nada para mi reacción. Así que no importa tanto la posición que esté yo. Por acá me preparé esto, que es un poco de agua que siempre viene bien. Y esas herramientas que me van a servir para la apertura. Voy a organizar todo por aquí. Y ahora sí, explicado todo, vamos a abrir la primera. Lo primero que tengo que hacer es cortarle todas las cintas, porque si no, no se va a poder abrir. Abrimos por acá. Y a ver qué viene de esto, porque realmente no lo sé. Ok, es de las que yo conozco. Tiene el manualcito por este lado. Vamos a ver qué contiene. Veamos. Ok. Te puedo tocar un Steve raro con armadura de oro. Estaría muy bueno que me toque eso. Pero también me gusta el ajolote. Oh, el pez guardián de acá. Un Enderman, pero tiene como cuerpo violeta. Un cerdo. Entre un montón de cosas más. Ok, vamos a cerrar esto, lo dejamos apartado. Y veamos qué me trae por aquí. Una mesa de crafteo. Por este lado hay cartón. Adentro tiene... Ok, un bloque. Este es un bloque de... What the fuck? Como tierra. Yo creo que voy a empezar con la mesa de crafteo. Creo que se puede abrir por esta abertura. No, no es muy práctico. Mejor si lo abro directamente así, creo yo. Lo hacemos ahí y bien. Me viene con un pico, un cuentagotas. Que esto me va a servir con el agua. Y unos corazones. La mesa de crafteo viene con todo esto, chicos. En esta caja vamos a intentar ser un poco más detallistas. Ya que es la primera y nunca abrimos una de estas. Después vamos a empezar a resumir todo. Abrimos este bloque. No sé, es como un bloque de tierra. Pero no sé qué tipo de tierra será. Así lo puedo abrir. Ok. Uh, está roto. Ahí lo sacamos. Esto debería haber venido así. Ah, es arena. What the fuck? Pero arena manchada. Es como arena mezclada con cosas. La voy a poner toda en esta taza. Así tampoco manchamos tanto el setup. Por acá. Ay, ya veo que me tocó. Me tocó el cerdo. Miren. Ahí está. Ah, el cofre está abierto. ¡Me tocó! ¡Es la primera! No te la puedo creer. ¿Qué es esto? Un catalejo. ¿Qué es esto? Es de oro. No puedo creer que me tocó la pieza de oro al principio. Es la primera vez que me toco en una caja chiquita. No, no te la puedo creer. Creen que lo tengo que ver bien. ¡Sí! Está acá. Esa era la pieza de oro que me podía tocar. Es la primera caja. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo este gameplay? No esperaba que me tocara al principio. O sea, estoy feliz de que me tocó porque nunca me tocó una de las tantas cajas que abrí. Solo es la más grande de todas, que tuve muchísima suerte. Claro, pero ahora que gané, no sé cómo seguir el video. Si la idea era ganar 10 minijuegos, en el mejor de los casos. Y así entonces, abrí las 10 cajas para ver si me tocaba la pieza de oro. Pero bueno, ahora que gané, tan solo me queda armar el cerdo para mostrarles cómo se hace. Y tal vez juegue un poco más de minijuegos, un poco sorprendido. Y les voy a regalar otra apertura de caja, de otro tipo, porque sí, tenía dos tipos de cajas. Para que no se queden tanto con las ganas de aperturas. Esto lo voy a conservar así cerrado porque me dijeron ustedes en los comentarios que vale más. Ya que está en su empaque original. Y ahora a ver, me queda simplemente armar el cerdo. Pasa que tiene un poco de arena todavía, así que la vamos a tirar acá adentro. Ah, es un cerdo con montura. Acá tenemos más cerdo. Miren la carita que tiene, está muy bueno. Y una vez que drene todo, voy a agarrar esto de agua y lo voy a meter acá adentro. Porque para eso se usa el cofre. Lo ponemos por aquí. Encima del cofre me re-spoileó. Pero bueno, no pasa nada. Abrimos esto de esta manera. Tiramos todo. Abrimos esta parte del cerdo. Hubiese estado perfecto que me toque el estilo dorado. Pero bueno, tampoco se puede pedir todo, ¿no? Ya me tocó la pieza de oro. A ver, los corazones van por acá. Esto sirve para pegar la figura, chicos. Por eso vienen así. Ahí tenemos el primero. Esta parte que es casi la cara, creo que lleva dos. Uno ahí, acá. Y parece que ya no lleva más. Simplemente la cabeza del cerdo. Ahí. Un poquito de agua por acá. A mí siempre me gusta desparramarlo con el dedo o con alguna herramienta. Un poquito de agua por aquí. Siempre un poquito. Perfecto. Ahora creo que esto va por acá. Parece que sí. Ahí encajó. Y en falta la parte de la cabeza que va así. Y listo. ¡Ey! Está muy bueno. Esto creo que va así. El cerdo por acá. Creo que el pico se ponía de este lado. Ahí está. Y bueno, el objeto, que en este caso es el catalejo este. No sé si llámalo catalejo o telescopio. Vendría abierto en esta base que tiene por ahí. Pero nosotros, como dijimos, no lo vamos a abrir. ¿Ven? Ahí tiene como una abertura para el catalejo. Les juro que estoy ahora acá en Minecraft y no me la puedo creer. No puedo creer que realmente a la primera gane el reto. Me es muy gracioso porque nunca en una caja pequeña de Minecraft me tocó la pieza de oro. Solamente, como dije antes, me tocó la caja más grande de ellas. Y ahora medio para no dejarlos con las ganas de minijuegos, voy a jugar a esto. Si es que se suma la cantidad de gente necesaria. Al Bow Spliff. Es un minijuego que a mí me gusta mucho, pero lamentablemente está bastante muerto y ya no entra casi nadie. Se trata de tirar flechas de fuego al suelo de TNT y que estas caigan para que las personas que están arriba también caigan. Y el último que queda es el ganador. Yo suelo ser bastante bueno, pero hay algunos que juegan mejor que yo, así que vamos a ver qué onda. Y ahora lo que voy a hacer es jugar este y... Tres minijuegos más, yo creo. Como para ver qué tan bien me iba a ir para seguir abriendo cajas. Aunque, como dije anteriormente, solamente voy a abrir una más al final de este video. Como para que no digan que solamente abrí una. Va de regalo para mí por haber tenido tanta suerte y para ustedes como contenido audiovisual por mirarme siempre. Y no se conectó nadie. Vamos a jugar un TNT Tag, que soy malísimo, pero lo voy a intentar. Está seguro que pierdo, chicos. Ya empieza. Oh, bueno, ¿empezamos de una? What the fuck? Ok, le doy la TNT a uno cualquiera. Creo que va a ser a este que tiene capa justo. Vengo a dárlesela a este. A ver, ahí estamos. Chao, me voy, me voy, me voy, me voy. Nos vemos por aquí. Ay, me la dieron. A ver ahí, chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Me voy, me voy, me voy. Este mapa no me favorece en absoluto. Por favor, que nadie me agarre. Creo que nadie me sigue. No, nadie me sigue. Me tendría que quedar en un solo lugar porque si no voy a explotar. A ver, me voy a quedar por aquí. Ok, estoy bien, chicos. Estoy bien. No creo que dure más de la ronda. ¡No! Hay gente ahí. Corre, 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 corre. No, sobre ahí. Creo que sí, ¿no? ¡Uy! Explotaron. Ronda 1, todo bien. Vamos a la ronda 2. Vamos a escondernos por acá. Me parece buen escondite. Pasar de la ronda 3. Soy muy malo en el TNT Tag. ¿Qué quieren que les diga? Por eso no lo quería jugar segundo, lo quería jugar tercero. Pero como ya gané, tampoco me importa mucho. Así que me voy a quedar en esta cuevita. Escondido hasta que se cumpla los 17 segundos, 16, 15 que quedan. Ok, nadie está viniendo. Yo estoy shifteando. Allá veo uno con TNT. Y va a explotar en 3. Va a explotar en 2. Va a explotar en 1. ¡Listo! Perfecto. ¿Y ahora me van a mandar para el centro? Capaz que me mandan para el centro, ¿eh? O me da la TNT acá. Lo peor sería que me den la TNT acá. ¡Uy, no me la dieron! Y yo sigo acá. ¡Perfecto! Me voy a mantener escondido acá, obviamente. No voy a salir en vano. Creo que me ven en el TNT por más de que esté shifteando. Pero no pasa nada. Vamos a pasar a la ronda 3. No estoy tan orgulloso de mí porque, bueno, no estoy jugando en sí. Simplemente me estoy escondiendo, pero es estrategia o no. Escondarse en el mapa. 2, 1 y listo. Explota. Uf, explotó re cerca. Siguiente ronda. Quedan 11 jugadores. A ver si en la ronda 4 tengo la mala suerte que me den la bomba. ¡Uy, no me la dieron! ¡Perfecto! Sigo acá, ¿eh? Sigo escondido. Se la están pasando entre ellos, no lo puedo creer. ¿Me debería encontrar con otra persona? ¿O acudir a la suerte? No lo sé. Yo voy a acudir a la suerte, me voy a quedar acá. Las probabilidades de que me toquen a mí son altas. Porque ya no me tocó en varias rondas. Pero bueno, no pasa nada. Hay 11 jugadores. No puedo creer que esté por pasar la cuarta ronda. Y van a explotar ya. ¡Perfecto! Quedan 9 jugadores. Explotaron 2. Me van a dar la TNT. ¿Me van a llegar al medio? Ahora lo veremos. Me estoy moviendo un poco como para resetear todo. Allá veo gente. ¡Y no! ¡Sigo vivo! ¡No te la puedo creer! ¡Y sigo acá! No, no, estoy teniendo una suerte descomunal hoy. No, voy a ser explotado por estar FK. Perdón, 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 perdón. Vamos a dar una vueltita. Me voy a quedar por allá de vuelta. Acá. Y van a explotar 2 más. Van a quedar muy pocos de los 24 que eran. A ver. Y listo. Ahora me tocará. Vamos a agarrarme un poco así. Y me tocará. No me tocará. Me echarán para el medio. No lo sé. Quedan 7 jugadores. ¡No me tocó! Vamos a agarrarme un poco así. No creo que me conozca en todos los países. No creo que la gente que esté aparte de esa persona me conozca. Así que mejor. A ver, explota ahí. Bien, explotó uno solo. Es que a una sola persona le toca. ¡Y! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Me vengo por aquí. Y no sé el lugar en donde estaba, pero yo me escondo así. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me estaba siguiendo el de la TNT. No sé si lo llegaron a ver, pero me estaba siguiendo. Y yo soy el más fácil de todos porque estoy abajo con él. ¡Ay, no, 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 no! Por acá, por acá, por acá. Venimos por acá. A ver dónde puedo subir a una casa. Por este lado, por este lado. Hacemos así. ¡Y explotó! ¡Uh! ¡Suerte, Pato, me dijo! Muchas gracias. Quedan cinco jugadores. No te la puedo creer. Ahora me voy a ir a una casa que está por acá arriba. ¡Ah! ¡Empezamos el medio de vuelta! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a mantenernos arriba porque no me tiré. A ver, vamos a intentar escondernos de algún lado. Creo que estamos bien acá, ¿eh? Porque de última me tiro. ¡Uy, está allá! Está allá el de la TNT. Salgo corriendo, salgo corriendo. No, estoy con este. ¡Uy, explotó! ¡Bien! ¡Sigo vivo! No, no, en la ronda ocho quedan cuatro jugadores. Me están trampilando la mano de una manera. Eso que no me juego nada. ¡Ah! Ahí viene. Sigo corriendo para el mismo lado, sigo corriendo para el mismo lado, sigo corriendo para el mismo lado. Me caí. Me caí. No lo puedo creer que me caí. Se están peleando entre ellos, así que me voy. Por acá no me siguen, así que chau. Quedan cuatro jugadores. Yo me voy a esconder por algún lado. Creo que me voy a esconder por acá. No, no se puede esconder por ningún lado. Creo que acá... Bueno, me van a ver igual. ¿No estoy bien todavía? Quedan tres jugadores. ¡Ah! ¡Chau, chau! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me empujes! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar conmigo! ¡Va a explotar conmigo! ¡No, no, no! El otro no sé dónde está. Ahí, perfecto. Me está manteniendo a mí. 11 segundos. Bien. Chau, chau, chau. A ver, ahí. El último que la ten... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Exploté! Por si no sabes, ella es cheater tramposa, me dijo. Está usando hacks. ¿De verdad? Vamos a preguntarle. Qué mal. Bueno, básicamente me explicaron que esa señorita tenía hacks. Parecía que sí, parecía que tenía autoclick. ¿Se podría considerar que gané? No lo sé, tampoco importa porque ya no tengo que abrir más cajas. Ahora me voy a ir a unos party games. Los party games me encantan, pero hay mucha gente que sabe jugar, pero mejor que yo. Obviamente, hay muchísima. Entonces acá, como soy tan pero tan malo, decido que si quedo entre los primeros tres puestos, me considero que gané. Y si se va mucha gente, por ejemplo, no somos los ocho jugadores. Bueno, entre los primeros dos puestos. Y si yo gano primero, la verdad es que no entiendo nada, porque casi nunca gano primero. Eso era lo que tenía pensado si tenía que abrir cajas. Como para que lo sepan en otros retos que tengan que ver con Minecraft y el jugar minijuegos. Somos ocho participantes, o sea que cuenta la regla de los tres primeros. Si estoy entre los tres primeros, gano. Vamos a ver. Y después nos... ¡Uh, este juego! Y después les quería comentar que íbamos a jugar un Murder Mystery. Tenía otros minijuegos pensados, pero creo que voy a jugar hasta ahí. A ver, a ver. A ver, cae el primer chanchito. Y a ver si lo agarro yo. ¡Uh, y ese no lo puedo agarrar! Ahí no puedo agarrar nada. Vamos a agarrar este. Es un chanchito chiquito, pero me sirve. No lo puedo agarrar. Hacemos así. Me lo agarré, pero no lo puedo agarrar todo. Esta caña de pescar me sale mal. Vamos a hacer así. ¡No! ¡Me lo agarró! ¡Dios! ¡No me sale nada! El primer punto, no. No metí ningún punto. A ver si agarro este chancho y hago algo. Primer punto. Punto por acá. Este no sé, pero este tampoco. Vamos a hacer así. ¿Lo metí? Sí, lo metí. Este por acá. No sé si estoy haciendo buenos puntajes, pero lo estoy intentando, chicos. Ahí estamos. Y por acá también. Ahí va. ¡Uy! Metí muchos, ¿eh? Super bacon. ¿Qué sería eso? A ver ahí. Chao. Y gané. ¡Uh! Salí segundo. Bueno, voy bien. A ver qué hay acá. ¡No! Este no. En serio. En cinco segundos se empieza. Acá hay que básicamente tirar tiros. Esto tira bombas. Tienes dobles saltos. Los cuales están rotísimos. Yo la verdad que no sé cómo jugar bien. Pero lo intento. Lo intento bastante de sobremanera. A ver, ¿te podés sacar vida vos mismo, creo? ¿Por qué no puedo volar? Ahí está. Ahí estamos. Y no sé si maté a alguien. Sí, maté a alguien. No, no maté a nadie. Me lo mataron. Tomá. Y a este lo... Ay, me aniquilaron. Estoy apuntando como puedo, chicos, ¿eh? Estos juegos no lo entiendo muchísimo, pero acabo de matar a otro y voy dos kills. Creo que me puedo mantener entre los primeros puestos y ganar por lo menos una estrella. Este me está trolleando un poco y no quiere que lo mate. Yo tampoco lo busco matar del todo porque veo que es bueno. A ver ahí. Tuki-tuki. Chao. Me voy para este lado. A ver si puedo matar a uno de rapiña. ¿Y gané? ¡No, no gané! ¡Dale! Sigo teniendo dos estrellas, pero no gané. ¡Uy! Este es el de craftear. Este lo tengo que hacer bien, ¿eh? Creo que puedo llegar desde los primeros puestos porque solía craftear rápido antes. A ver, me toca. Bien. Necesito, creo que son seis de iron, me parece a mí. Tengo cinco, así que mientras damos la vuelta hacemos así, rompemos este y lo metemos todo en la horralla. Hacemos así, por acá y hacemos este caldero que me salió mal. ¡No! Me faltó uno. No, te la puedo creer. Ya está. Me recontra remí, la tracé. Pensaba que eran seis. No, te la puedo creer. Qué mal que la hice, chicos, ¿eh? Qué mal que la hice. La hice muy mal. Este lo ponemos ahí y vamos a ver si podemos hacer rápido un hacha de oro. Necesito tres de oro por ahí, uno de madera. Bien, bien, bien. Hacemos así, por acá. Hacemos los palos. Vamos ahí. Después el oro. Perfecto. Ponemos el oro de esta manera. Digo los palos, perdón. Es que estoy intentando comentar a la medida que voy haciendo el reto. Y bien. Necesitamos palos. ¿Hierro creo que era? ¡No, era piedra, en serio! Vamos a poner esto por acá. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer así. A ver si me deja por este lado. Vamos a calentar el hierro. Siempre me olvido de calentar primero los minerales para no abrir de vuelta la mesa de crafteo. Y no era esto. ¡No era esto! ¿Por qué me olvido? Ya está. Lo hice recontra lento. Lo hice todo errático. No creo terminarlo, chicos. Y ahora es una asada de hierro. Ahora sí. Bueno, vamos a abrir el horno. Estoy mal, estoy mal, ¿eh? Estoy mal crafteando esto. Estoy mal razonándolo. No me gusta en lo absoluto. Ya terminamos con esto, me parece a mí. No sé. Creo que salimos de los últimos. Salimos y no. Necesitamos hacer una antorcha. Así que vamos a hacer así. Palitos. No me gusta hacer los palitos porque también se craftean un poco lentos. Hacemos así. Una antorcha y se la damos al aldeano. A ver qué más y... ¿Listo? Terminé. ¡Gané en segundo! ¿What? ¿En serio? No me la esperaba para nada. ¡No! ¡El de picar! Este sí que soy malo. Este no esperen que gane. A menos que se hayan retirado a la mayoría, no esperen que gane. Vamos a talar, a hacer lo máximo posible. Pero siempre me equivoco de herramienta. ¿Por qué no puedo? Ahí está. No podía, no sé por qué. A ver ahí. Perfecto. Vamos por acá. Siempre me equivoco de herramienta. Así que no se alteren. La verdad que soy muy lento para razonar qué estoy picando y qué no. Acá. Excelente. Perfecto. Vamos así. Ahí se razonen muy lento. Prefería el parkour, que no soy tan bueno, pero por lo general me sale más natural. O otro tipo de juegos en los cuales soy un poco más bueno. Pero siempre me tocan los peores. Siempre me tocan los que menos me benefician y es así. No sé si los otros van más avanzados que yo. La verdad que no lo entiendo. Ya uno llegó, me tengo que concentrar en lo mío, pero ya uno llegó, ya llegó el segundo y ya llegó el tercero. Es que sí, soy malísimo. ¿Qué quieren que les diga? Hay gente que está muy alto. ¡Uy, el parkour! Acá me puedo defender un poco más. Vamos a intentar hacerlo a la primera. No me sale el todo bien, pero vamos a intentar hacerlo. Por acá, perfecto, así, por ahí, bien y listo. El primero, perfecto. Este también me tendría que salir perfecto. Espero no caerme a lo último porque acá se va haciendo más oscuro y no lo puedo creer. ¡Lo hice bien! ¡Lo hice primero! ¡Oh, perfecto, nuevo récord encima! ¡13 segundos! ¡No, lo hice segundo! ¿Cómo llegó primero? Si lo hice perfecto. Bueno, no pasa nada. Este de tirarme, acá sí que no creo que gane. Y vamos a la primera por acá. Perfecto, vamos por aquí. A ver qué pasa. Tuki-tuki. Vamos por acá. ¿Yo qué color soy? Creo que soy el rojo. Ok. Eh, acá hay una táctica de caer siempre uno al lado del otro, pero no lo estoy haciendo. A ver, el verde este quiere... ¡Ay, no! No, tengo un error, eh. Tengo un error. Por lo general, la gente se equivoca dos veces. Pero bueno, no sé si acá va a ser lo mismo o diferente. La verdad no lo entiendo. A ver, vamos acá en el medio. Vamos acá un poquito. Perfecto, perfecto. Seguimos cayendo por este lado. Bien, así no me sale mal. Y bien. Ahora por acá. Bien. Y yo creo que se va terminando el tiempo, pero puedo caer entre estos cuatro. Y ahora puedo caer un poquito más adelante. Lo estoy haciendo bien, eh. Me salió un error nada más. Puedo permitirme otro error simplemente, pero uno solo más. A ver, acá caemos. Bien. Estamos cayendo, perfecto. ¡Y salimos primero! ¡No te la puedo creer! ¿Tenemos cuánto? ¿Nueve puntos? ¡Ay, este no! A ver, voy a intentar memorizarme el camino, pero en este sí que soy malo, eh. Vámonos. Vamos corriendo un poquito. Quiero hacer lo mejor posible todo, pero es complicado. Es complicado para mí este nivel. Y no, no me tocó el camino fácil, chicos. Me tocó el camino un poquito difícil. Acá tenemos a este señor. Estamos intentando llegar a algún puerto, pero no podemos. Ya llegaron dos personas y no creo que yo llegue de los primeros. Pero acá tenemos un camino, el cual lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y me parece que... A ver, ¿llegué tercero? Me parece que llegué cuarto. No, llegué tercero. Sigo estando tercero, entonces. Vamos a seguir jugando. ¿Cuál es este? ¡Ah, el de saltar! Este pudo llegar a estar segundo. Primero no creo, pero segundo sí, es el último juego. A ver, ahí estamos. Tenemos que agarrar el booster si podemos. Este de tres. Ahí agarramos este. Agarramos esto. Agarramos el de tres. Y a ver si hay algún booster. No veo ningún booster. Ahí lo agarraron al booster. No creo que llegue de los primeros, pero estoy agarrando a tres puntos y me gusta mucho. Hay otro booster allá a la esquina. A ver si lo puedo llegar a agarrar. No lo están agarrando ellos. Y yo lo voy a intentar agarrar de esta manera, pero no caigo en ningún lado y encima me bugueo. Perfecto. Voy a intentar agarrar esto por acá. Y no sé qué puesto voy, pero este de tres lo voy a intentar agarrar también. Ahí. Tenemos el booster por este lado. Y no sé si voy a caer en el rojo. ¡Bien! ¡No! Llegué segundo. ¡Sigo ganando! ¡Gané tercero! ¡Bien! ¡Gané en el podio, chicos! ¡Acá estamos! ¡Excelente! Bueno, esto hubiese valido para conseguir otra caja, porque soy bastante malo en el Party Games, pero estoy feliz de mi desempeño. Ahora vamos al último minijuego que les voy a brindar. El cual se trata de un murder mystery. Entramos por aquí y les voy a pasar a explicar un poco. El murder mystery funciona así. Yo tengo la probabilidad de ser un 5% de asesino, como pueden llegar a ver ahí. 8% de detective. Y el resto, todas las probabilidades son para ser inocente. Como asesino tendría que matar a todos y sería lo más difícil. Pero si me toca inocente o detective, bien inocente, tengo más chance de sobrevivir. Me gustaría quedarme con alguna persona para no quedarme solo y que me maten, porque como inocente simplemente tengo que hacer que maten al asesino. Tengo que ser yo o puede ser cualquiera realmente. Entonces este minijuego era fácil para ganar una caja. Tan solo tenía que recurrir a la suerte de que no me maten primero y al hecho de que bueno, lo maten rápido al asesino. Por ahora no murió nadie. Yo tengo que juntar 10 de oro para conseguir una flecha para matar al posible asesino. Ahí acabaron de matar a alguien, espero que ya hayan detectado quién lo es. Y por acá no hay nadie, ese de negro no es. Uh, acá lo mataron. Uh, capaz que tenía cooldown, ¿eh? No, era ese. Ay, corre, 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 corre. Creo que está allá. Voy a esto, creo que era el de pelo blanco, ¿eh? Que está escondidito ahí. Así que voy a agarrar 10 de oro y voy a matar al de pelito blanco. Acá me falta uno de oro. Ok, ya tenemos un tiro de arco, vamos a conseguir otro más. Si a pasar me quedo por aquí. Acá hay mucho, mucho oro por agarrar. Este es el detective, el de blanco. Este creo que es el malo. No sé si era el Goku, ¿eh? Pero vamos a intentar dispararle. Guakel, ese era el malo. Ahí está, era el malo, ¿ven? Lo sabía. Bien, ganamos. Si no lo mataba él, lo mataba yo, chicos. Perfecto. Otro minijuego más ganado para el repertorio. El TNT Tag lo dejo a su consideración si estaba usando hacks o no la chica que estaba contra mí. Según mi suscriptor, sí lo estaba. Y en ese caso habría ganado todos los minijuegos que jugué. Podría seguir jugando, pero ¿qué tal si vamos a abrir la última caja? Y bueno, chicos, como se los prometí, vamos a abrir una segunda caja. Vamos a abrir todo con las mismas herramientas que antes. Por aquí, por aquí, aquí. Y acá, en teoría, ya se podría abrir. A ver, ahí está. Hacemos así y esto venía con la mesa de crafteo. Sí, viene con la mesa de crafteo. Viene con este manualcito. Vamos a ver lo que me puede llegar a tocar porque ya me olvidé. Ah, acá te puede venir una Alex. Oh, me gustaría que me toque el muñeco de nieve sin la calabaza. Oh, este también, el Trader. Y la pieza de oro se trata de una campana. No creo que me toque porque en este video ya me tocó una. Las probabilidades son ínfimas. Pero bueno, hay que intentar. Vamos a ver qué toca. Primero sacamos esto por acá. Y, oh, un bloque de nieve. Ya me había olvidado porque abrí una sola de estas. Lo abrimos y vemos qué me toca. Ah, lo tengo que romper. Vamos a abrir esto por aquí. Perfecto. Sacamos lo que vendría siendo. Oh, esto me trae una pala. Me había olvidado. No es un pico. ¿Ven? Esto ya es diferente. Y bueno, el resto, el cuentagotas y los corazones. Es todo igual. Con la pala le hacemos... ¿What? Lo saqué todo completo. What the fuck, ¿ok? Ah, y acá viene la figura, ¿no? Uy, no. Esta es la que viene con lava, me parece. O con arena. Voy a intentar abrirla. Solamente para ver qué me toca. La abrimos por acá. Y... Oh, la oveja amarilla. Ya me había tocado, me parece. Ah, y creo que me tocó repetida y es la segunda caja que abro. Vamos a ver el clip donde abro esta caja y ver qué me toca. Acá tiene... Ah, tiene la arena esta. Ah, ya veo. Esto es como nieve. Es como una arena también. Lo bueno es que no es tan pegajosa. Acá tenemos el cofre. Y además del cofre, me viene el resto de la oveja. Ahí tenemos su cara. ¿Qué me toca en el cofre? No creo que sea la pieza de oro. Y... ¡Ay, no! Son las tijeras. No tuvimos suerte, chicos. Pero bueno, aún podemos armar la oveja. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Abrimos por aquí. En vez de sumergir el cofre acá en el agua, directamente lo que voy a hacer es agarrar el cuentagotas. Agarrar agua. Ahí estamos. Y con los corazones, sacamos todo. No sé cuántos voy a necesitar, pero por acá va uno. Por acá va otro, que es el segundo. Por aquí va el tercero. Y cuarto. Ahí estamos. Le ponemos agua. Esparcimos. Creo que primero voy a poner esto así. Y... No, lo puse mal. Creo que va... Uy, no entra bien. Capaz que tiene que ir al revés. No, no creo. Voy a intentar encajar esto primero. Ahí. Y una vez así. Ahí va. Ahora sí va a encajar, creo yo. No entra. Ahí está. Así quedaría armada, chicos. Ok, el video salió mejor de lo que esperaba porque me tocó la pieza de oro. Y esta caja en la cual me tocó esta oveja, se la quería regalar para que no se queden con las ganas de más apertura. Ya saben, si quieren más videos de este estilo, no se olviden de dejar su like y su comentario para que yo lo sepa. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.